Así fue como en horas de la mañana, autoridades del MOP y el FOBIAL inspeccionaron la colocación de concreto lanzado como parte de las obras de mitigación de riesgo en la carretera de Los Chorros. Este día estamos concluyendo la segunda fase, que es básicamente la parte de la colocación del concreto lanzado en 530 metros cuadrados, de tal manera de lograr impermeabilizar las áreas descubiertas de tierra y que los efectos de lluvia no nos ocasionen mayores impactos. Logramos un avance importante, este día tenemos el 95% y prácticamente estaríamos concluyendo esta fase, que incluyó el retiro de todo el material inestable, la reconfiguración de los carriles para permitir mayor fluidez, prácticamente dejar cuatro carriles habilitados y a partir de este momento entramos a la tercera fase, que es fundamentalmente la malla de protección en la parte superior de toda la roca. Entre los futuros proyectos está la creación de un nuevo carril que ya está en diseño y que significará una inversión adicional. El diseño de un nuevo carril de ascenso, es decir, de Santa Ana hacia la capital, que nos permita reconfigurar y darle la misma fluidez que esta zona tenía, con la diferencia que hemos minimizado el riesgo en todas las áreas de protección. El carril muy probablemente tenga una fase de diseño de cinco meses, que es donde se garantiza todo lo que va a implicar su fase constructiva y su fase de gestión de tráfico, pero sobre todo la parte también de configurar los derechos de vida y la reconfiguración de todo este tramo, que es aproximadamente un kilómetro. Para el próximo mes se tiene planeado que un grupo de expertos japoneses lleguen al país. También Japón va a colaborar con tecnología japonesa, trayendo desde Japón una defensa que se va a colocar en el muro de protección. En ese muro de protección se va a colocar esta defensa que tiene una alta capacidad de impacto. Eso lo que va a hacer es que rocas de gran tamaño, como la que logró vencer en el enjambre sísmico la barrera, el sistema de seguridad, ahora esta valla o esta defensa hecha de estructura de acero va a tener una capacidad mayor. También en esta zona donde circulan más de 60 mil vehículos a diario, se tiene planeado instalar dos sistemas de alerta temprana, el primero relacionado con las lluvias y el segundo con cualquier enjambre sísmico. Con imágenes de Walter Rivera, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.